Yo no soy un ángel 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 Solo contigo podré ser feliz Inspírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Y eso es así mamita Óyelo Solo soy un hombre enamorado de mí Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera yo Yo renunciaría a todo Si algún día me quisiera dejecir Solo soy un hombre enamorado de ti De ti, de ti, de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser que el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Música Que lindo suena ese coro familia Enamorado de ti Cuando un día te convenzas Y digas que tu eres mía Entonces te voy a dar todo Todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Costa Rica Completito que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Te hablo con sinceridad Para que sepa como te quiero Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance mamá buena Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Por ti, por ti Por ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre